Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta Me besas como me gusta Me agarras como me gusta Sigue así que a mí me gusta Como muerde la fruta Si sale de noche me asusta Si mapa conoces la ruta Así, así que me gusta Sigue aquí Papi, estoy pa' ti Dale atrás Que así somos las de Drunk Don't stop Muévete más Que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi, tienes la clase Cuando apenas la toque Un ron con tres envases Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca Tu lado, salvaje Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Te llené el ron ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Te llené el ron Mira No te pido nada Yo no soy mujer Regala Ponte en eso ya Si no papi Echa pa' allá Oh Tú sabes que yo tengo Lo que no quieren otras Cuando muevo mi cuerpo El tuyo se alborrota Las mujeres Sabemos lo que nos toca Si quieren todo eso Que nos toca la roca Nunca había sentido Algo tan grande Y me vuelve loca A tu lado, salvaje Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? Es nada que llené el ron ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Te gusta verme bailar ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 ¿Y el anillo pa' cuándo?